¿Todo ese marrano nos vamos a comer? A ella le faltó rasurada. Sí, le faltó, está muy peludo. Hay que mandarle a hacer que le hagan este... con láser. La depilación láser. Hacer un pozolito. Sí, a mí déjame la cabeza y yo me voy a hacer un pozolazo, irá reventadito. Un pozole con su cabeza de marrano y las patas para arriba. Este, pero lo quiero a las 8 de la mañana, así con su salsita macha. ¿Dónde voy a dormir entonces? Le mando en ya poole. ¿Pero no te irá a hacer daño? No, yo cuando estoy enferma. El amanecer vino atarcada. No, es temprano. Voy a hacer como allá en México. Voy a velar el pozolito para que sea a las 7 de la mañana, a las 8. Pero que quede con su respectivo aguacatito. Su salsita macha. Ya, 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 ya. Sí, híjole, irá. Las patas, está bien desparnancado ya este marrano ahí. ¡Oye, pues! Vamos a tamillolas de Fidel, irá. Sí, así es. No ir al rancho, tiene que venir con botas, ¿no? No, trae los guachitos de guachas. No sepa con chanclas. Y ahora, mira, voy a pelearle. ¡Oye, oye! Ni me dejaron atole, ya nomás me dejaron esta poquito. Ahora ahí se pasan, de veras. ¿Vamos a que lave la cazuela? Están más cerca de sus dientes que sus parientes. Sí, pues yo creo que habrá que lave la cazuela. Si no les caigo, no me hubieran apartado ni siquiera una tacita de atole. Sí, pero luego se mata la gente. Sí, pues. ¿Ahora no se mata la gente? Sí, pues. Alcancé apenitas. Voy a creer que no pudieron dicho, hermana, ven un atolito. Ay, que veras. Ahorita bien vuelo. La cocina de Bustamante se hizo unas carnitas y unos chicharrones porque a él le quedan bien ricas. Y se hizo pues el marrano entero. Ya se están dorando las carnitas. Un chile de bojillo aquí. Un chile de bojillo. ¿Qué dice don Ale? Se hace una carnita bien doradita. Estaba pegando bloque, pero ahora me están enseñando a cocinar. A cocinar. No, aquí va a aprender después. Júntate con lobos y a viarte enseñas. Ya vamos a cambiar los videos de construcción. Vamos a hacer videos de cocina. Te va a ir bien. Una salsita verde con sus tortillitas calientitas. Híjole. ¿Qué? ¡Lejora está la tú, baby! Vamos a hacer una salsita pues. Mira, para que vean. La vamos a hacer así verde con harto cilantro. Y ahorita vamos a hacer una salsita verde así picocita. Ponen una carnita así los tomatitos. A ver, échale uno porque es la primera vez que los voy a probar. A ver si me gustan. Híjole, mira nomás. Hasta miedo me va a dar comerme. Yo no había comido estos pilinquis, pero quedaron bien suavecitos. Luego con su salsita y su limoncito. Y también pues no podía faltar el taquito de carnitas. Échale salsa. Te la pago aparte. Échale más salsa. Ahí está. Gracias. Uy, qué rico. Mario, eso no puede tomar coca, ¿eh? Me estaba tolando. Ya estaban todos centrados porque aquí había de todo. Y como ya saben que somos un batallón, pero todo quedó delicioso. Y pues así fue un día en el rancho La Cabra.